¡Esto es saque de banda! ¡Sterling! ¡Sterling! Neymar Aprovecha el espacio abierto Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Y ahora tiene Aubameyang Busca colarla Y ahora es uno contra uno Lukaku Falta una decisión fácil y justa al final Que gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias al Selbstóquo de la cabeza ¡K, que gracias al Bajor! ¡K, que gracias al Bajor! ¡Vamos, aquí! ¡K, que gracias al Bajor! ¡K, que gracias al Bajor! ¡Firma! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador No importa cuántos ni cómo lo intenten Este hombre ha dicho voy derecho y no me quito Como se puede ver, aprovechan su fortaleza en esa jugada Para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo El encuentro está a dos a cero Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mano Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale La mete por ahí Lo han cazado estilo libre No, se consideró que fue justo afuera del área Atención, esta es extraordinaria Este muchacho es capaz de Messi Es espectacular ver a un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando Y le pega porquería Casi despuesta del gol Enorme cabezazo Estuvieron a nada de mi querido Por nada, estaríamos hablando de una grandísima votación Impresionante la jugada Tiene mucho espacio por delante Dispara al arco El balón está dentro del arco Es gol Un gol justo antes del descanso es vital La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Fue muy evidente esta falta Fion la barrera Saúl Busca notar Carga con todo por el flanco izquierdo Y ahora ya tiene la pelota Intenta filtrar Arnold Obameyang ¡Hay inversión! Sterling Levanta la mirada Aprovecha el espacio abierto Milagrosamente le llega directo el balón La levanta hacia el centro ¡Está muy buena! ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada Termina la primera mitad ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Vamos a ver eso! ¡Aplausos! Aquí vamos de nuevo Ajax No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Saúl Ronaldo Sterling Se emplea a fondo en el costado ¡Gran oportunidad! Trató de levantar la pelota Pero un gol, ¿no? Una lástima ¡Qué pedazo de gol no se hubiera regalado! Y ahí va una pelota larga Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo Canté Le envía larga La pasa en profundidad a Messi Cristiano Ronaldo ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Messi Palón largo por arriba ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Y se da el silbatazo con una vuelta La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar Genera la jugada Le pega desde ahí Messi Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada La juega hacia el extremo Ha encontrado el espacio en la banda ¡Atención! Lukaku La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Ajax se ve sólido Vemos el gol Impresionante disparo Imparable Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro Y el portero sin opción Las cosas vuelven a estar como al principio Había buenas posibilidades de que empataran Y estos tipos no dudaron ante la portería arriba ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Aquí le va a dar! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Han conseguido la delantera tan deseada Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que sólo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquesto terminó un gol Gran contra de Ajax Esto la arriba en el marcador Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo ¡Esto disparo! ¡Gracias! ¡Gracias salvador de tu ornamenta! Increíble cómo llegó a sacarla Este era un gol inminente ¡Atención! Esta puede ser buena Tiene mucha habilidad ¡Qué cabezazo bestial! Un pase fuerte hacia adelante Decide ir largo Buscó el espacio Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer ¡Aprovecho la oportunidad! Último recurso defensivo Pero con eso basta Más hacia el extremo izquierdo Podrían llegar hasta la portería rival ¡Messi! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Aquí en la posibilidad! ¡Qué buen gol de balón! ¡Canté! ¡La patea hacia adelante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Ya recupera! ¡Busca su delantero! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómo le van a aprovechar a una! ¡Ayas! ¡Se soldó de la guillotina por ese toque tan pobre! Pero Martinoli Ni mi hijo Mariano De dos años y medio Se equivoca de forma tan grosera Como este Pelagustán ¡Mbappé! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Pica el esférico! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pica el esférico! ¡Y para terminar el partido Estos equipos van a tratar de anotar un gol más! ¡Canté! ¡Va al flanco del adversario! ¡Aprovecha el espacio abierto! Pelota jugada hacia el área Pero no hubo nadie que la recibiera al final Forzaron un saque de Magda ¡Demba! Pase cruzado Rafael Barán Esta vez logra despejarla La ha recuperado Esto será saque lateral Busca colarla ¡En bopé! Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota ¡Qué imponente técnica de golpeo! Juan Cuentín Hizo el silbato ¡El partido ha terminado! Hay que cuidar su capacidad de flexión Mantuvieron la cabeza fría Y no perdieron la calma A pesar de ir perdiendo Una recuperación impresionante Una gran victoria, doctor García Es la verdad Han sacado ventaja de cierta complacencia Para reaccionar tan bien como lo hicieron Pero si te ofrecen una oportunidad Para ese entonces Entonces debes estar listo para lanzarte El equipo lo estaba Después de esta emocionante jornada ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias a nombre de García y Martinoli! ¡Buenas noches! ¡Gracias por sus comentarios, doctor García! ¡Contento como siempre, señor Martinoli! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Balce unas 2.000 ¡ практиatosjanos El partido enVerse El partido en sekta Comisón El partido en Supervisión El partido en Hahns York A nuestro partido